Hola, soy Daisy Cárcamo, les cuento que llegué a los hogares de San María Rosa a la edad de 3 años. Estoy sumamente agradecida con ella de no haber sido así, pues creo que no sería la persona que soy hoy. Gracias a San María Rosa, si existieran centros como los que ella tiene, ya no habría tanta gente, digamos, jóvenes delincuentes, ya serían, ella ha ayudado a ser profesionales, como en el caso mío, que gracias a ella, por lo menos, estoy dando mi testimonio de que si no fuera por ella, sería otra persona. Mi nombre es Sor Belina Guevara Madrid. Actualmente vivo en la ciudad de Mérida, Ipatán, México. Yo crecí en la sociedad Amigo de los Niños con San María Rosa Ligora. Estamos aquí para ser alguien en la vida y para estudiar y nos tratan muy bien aquí, porque cada día algunos niños de aquí, algunos niños de otros lugares de allá que no tienen nada que comer, y aquí sí lo tenemos. Hace como 15 años, el reporte que yo tenía de trabajadoras sociales eran 42 mil. Los últimos ya no los hemos contabilizado. Ustedes ya se pueden imaginar que son 50 o 60 mil, yo ya no sé. La obra de Sor María Rosa a favor de la niñez hondureña comenzó hace unos 45 años. Darlene Madrid es un ejecutivo de una fábrica de ropa en San Pedro Sula. Para mí es como una madre, ya que ella fue la persona que me acogió cuando yo perdí a mis padres y me dieron una formación que hoy, pues, por hoy me siento agradecido con ella. Lo que yo soy, se lo debo a ella, primeramente, por ese don que tiene de servir a los demás. Casi 50 mil menores en riesgo social han sido atendidos. Porque si yo no hubiera asistido Sor María Rosa, mi vida sería sin rumbo y sin dirección, ¿verdad? Porque soy conocedora de Cristo también y con fe he salido adelante y por ella aprendí yo a estudiar, me desarrollé en el mundo, a salir adelante. Marvin Emilio López es propietario de una imprenta. Llegó a los hogares de Sor María Rosa a los dos años de edad al morir sus padres. Realmente, si no hubiera estado donde Sor María Rosa, mi vida hubiera sido diferente. Realmente, lo mejor que han podido haber pasado es haber llegado ahí, haber crecido con ella, haber recibido el amor que nos dieron ahí, la educación, el contacto con ella fue muy bueno. Siempre nos estuvo dando buenos consejos, que esos consejos realmente nos han servido para la vida. Abogado de profesión, músico y paramédico, Gerardo Rodríguez dirige la organización Brigadas Globales. Y yo pude crecer, tuve la dicha de crecer, de tenerla ella como madre, de crecer con un montón de hermanos y hermanas y ser exitoso en la vida, gracias al ejemplo y a la educación que ella nos brindó. En San Lorenzo Valle, Carlos Espinosa es jefe de planta de una terminal de LPG y lubricantes. Ocho años de estar en la cuarta petrolera más grande del mundo, la Total Gas, Francia, es una empresa francesa. Y hasta el momento, pues, le doy gracias a Dios, se formalizaron mis hermanos, tengo mi familia. Cinco técnicos especializados en el extranjero en órtesis y prótesis, también beneficiados por la sociedad Amigos de los Niños, trabajan en un laboratorio del Hospital San Felipe. Orgullosamente nos creamos en los hogares de Sor. Yo llegué desde que tenía nueve años, igual mis compañeros desde muy pequeños han estado ahí. Gracias a Dios tuvimos la dicha de reunirnos, de capacitarnos profesionalmente. En la colonia Miraflores funcionan los hogares Pedro Atala, donde miles de menores han sido atendidos. Nuestros niños reciben una orientación integral, ellos reciben alimentación, salud, educación, la formación espiritual, y tienen dos madres que los cuidan, que son como madres sustitutas, no son empleadas domésticas, son madres sustitutas. El proyecto Reyes Irene Valenzuela ofrece educación integral a jóvenes trabajadoras domésticas. Se gradúan de bachilleros en ciencias y letras, de bachilleros en administración de empresas, eso les abre a ellas un gran campo laboral. Hace seis años, en la comunidad de Nuevo Paraíso Moroselí, el Paraíso, la sociedad Amigos de los Niños ofrece educación prebásica a más de 60 menores, hijos de madres solteras. Tuvimos madres solteras aquí y se presentó el problema, quien atiende a los niños mientras las madres trabajan. Entonces yo me responsabilicé, pensaba que hago la curtería en el kinder, para que los niños tengan una buena educación, y que no andan en la calle o están solos en sus casas mientras trabajan. La Escuela Nuevo Paraíso que dirige Gloria Reyes, otra beneficiada, fue fundada por la sociedad. Pues he crecido con ella, fui a la escuela, estuve en la normal, me gradué muy satisfactoriamente de maestra, después he trabajado con ella desde muy temprana edad. Muchos que crecieron en los hogares de Sor María Rosa son parte del personal docente, en los diferentes centros educativos. A la edad de 7 años yo llegué a la Sociedad Amigos de los Niños, perteneciente a Sor María Rosa. Mis padres murieron, llegué con mis hermanos. Allí tuve la oportunidad de graduarme en maestra de educación primaria, y ahora a partir de entonces yo, después de graduarme, seguí trabajando siempre con Sor María. Se ofrece además formación técnica y vocacional en el Instituto Polivalente Nuevo Paraíso. Me siento muy feliz de estar aquí porque, bueno, puedo estudiar, y todo gracias a la ayuda de Sor María Rosa. El instituto cuenta con unos 700 estudiantes. Ahí me crié, ahí me educaron, tuve una familia adoptiva que nos dio todo, amor, nos enseñaron religión, también talleres, saqué corte y confección, y me gradué en la Universidad Pedagógica en el área de salud y nutrición. Licenciada en informática, Rosa María Paz se integró a los 5 años de edad a los programas de la sociedad. Bueno, con Sor tuvimos oportunidad de estudiar, tuvimos de profesionalizarnos. Ya en la edad adulta, hace 16 años, ya me vine para acá al proyecto, empecé trabajando en el proyecto con ella ahí, y ya después, cuando ya terminé mi profesionalización, pues me quedé trabajando ya aquí en el colegio. El programa Flor Azul atiende a jóvenes de escasos recursos económicos de las zonas rurales del país. Aquí se les brinda la educación formal que el gobierno exige, y también la no formal, como en talleres de carpintería, sastrería, computación, agricultura sobre todo, se les enseña lo básico, tratamos de que el joven se sienta como en casa. Aquí también funcionan los hogares Nuevo Paraíso, donde unos 114 menores son atendidos. Vienen de diferentes partes del país, cada quien pues con su situación muy particular, pero lo importante es que ellos están aquí porque sabemos que estos niños necesitan este apoyo para que el día de mañana sean los hombres y mujeres de nuestro país, que van a dar, van a servir mucho al país. Los pequeños crecen en un ambiente familiar. Yo vivo acá por maltrato de mis padres, y me siento muy feliz ahora de estar aquí en Nuevo Paraíso. Este proyecto empecé a venir a los cuatro años, y ahora tengo 15 años. Tengo una madre soltera, tengo tres hermanas, estoy en primer curso, y me gusta estar mucho en este proyecto. La Clínica Santa Rosa de Lima, ubicada en el kilómetro 55 carretera a la Villa de San Francisco, atendía a más de 200 personas a diario, antes de 2009. Ahora, muy pocos la visitan. Bueno, básicamente mucha afluencia de pacientes que se ha perdido, pues, por falta de recursos económicos dentro de la clínica, ¿verdad? No tenemos tanto presupuesto para compra de medicamentos, para pago de personal. Básicamente tenemos un personal sumamente escaso. Yo estoy como único médico ahorita en la clínica, cubriendo emergencias, cubriendo consultas, prácticamente todo el día, todos los días. La falta de recursos económicos obligó al cierre de varios proyectos. Carlos René Cáceres llegó a los hogares a los cuatro años de edad. Ahora es administrador de la sociedad. Entonces, Sociedad Amigos de los Niños, para esta labor, tiene un presupuesto general anual de 48 millones de lempiras. De estos, 28 millones son recibidos de forma de donación, por padrinazgos o por instituciones internacionales. 5.4 millones son recibidos de parte del gobierno, a través de la Secretaría de Población y Extranjería. Y, pues, lo demás lo tenemos en déficit ahorita, que es lo que estamos viendo, a ver cómo podemos cubrirlo. Muchos proyectos corren el riesgo de clausurarse. Llegamos a tener 500 casas a nivel nacional, pero eso usted quiere decir, tenés 3.000 y más niños en la mano, ¿verdad? Porque como queríamos dar la forma de hogares, después de Mitch, claro, me quedé sin la producción y solo con la deuda, que yo pagaba mi deuda y volvía a sembrar, y así hacía. Entonces, empezaron a venir los grupos, los grupos de americanos y canadienses y todo, entonces nosotros teníamos casa y comida para ellos, los atendíamos, y ellos atendían todas las aldeas, lo que fuera. Ellos nos pagaban por eso. Pero cuando vino el problema político aquí, entonces dejaron de venir los americanos. Se cerró la maquila que estaba aquí al lado, que eran 800 jóvenes que trabajaban y seguían estudiando. Yo presté esta institución a la maquila con tal de que le dieran trabajo a jóvenes que pudieran seguir estudiando. Y ahí estuvieron 800 jóvenes trabajando. Se cerró de un día para otro por lo político. Se requiere apoyo financiero inmediato. Es un símbolo del amor hondureño. Yo creo que hay que ayudarle. Yo recuerdo, y ella bien lo evoca, en los regímenes militares se le apoyó tremendamente. Y después, en los regímenes civiles, se le abandonó tremendamente. Hay que rescatar eso. Porque su María Rosa no necesita dinero para ella. Es una mujer octogenaria. Es una mujer que ya no requiere de esas cosas. Ella lo que requiere es ayuda, pero ayuda no para ella, sino para los niños. Proyectos como los de la sociedad Amigos de los Niños merecen ser imitados y apoyados por el bien de las presentes y futuras generaciones de hondureños. Pienso que ser María Rosa es una mujer muy ejemplar. Ejemplo a seguir para todas las personas. Y ella ha sido muy buena y muy bondadosa. Y espero que Dios le siga dando muchos años más de vida para que siga con su meta. Y que siga ayudando a niños. Y ella lo que quiere es que la historia no se vuelva a repetir dos veces igual. Tú que tienes el alma sensitiva Como el suave perfume de una rosa Y que ocultas en el alma la pureza Como oculta la violeta su tristeza De su suave y delicada florecía Madre aldeana Delicada y pura Madre olorosa Amilpa y jabón Madre querida Que lavas en el río Reciben este día Este clave lo sencillo Lleno de amor De aroma y rocío